os espero este domingo 8 de marzo de 2020 aquí en el radio en mundo emprende porque vamos a hablar con emilio corchado el ceo de startup o le es evento imprescindible en el ecosistema emprendedor que reúne en salamanca el 5 6 y 7 de mayo a todo el ecosistema del emprendimiento y allí os espera para que bueno pues podáis acudir de manera gratuita a este evento de emprendedores también tendremos a juana erice la autora del libro gracias que nos va a ayudar a comunicar pero a comunicar en esos momentos en los que tenemos que transmitir malas noticias un libro importante también tendremos a miguel ángel cadero directora junto de inversiones de cofides que bueno pues nos va a hablar de cómo esta institución público-privada nos puede ayudar a internacionalizar nuestro proyecto con ayuda financiera pero también con muchísima experiencia en el sector también tendremos con nosotros a tutube un proyecto que mide audiencias y que nos va a ayudar a generar ese contenido digital necesario para estar al día en estos nuevos mercados de consumo de información y de entretenimiento y bueno pues para que nuestra empresa pueda llegar a esos nuevos usuarios y nuevos clientes también contaremos con josé orcajo el presidente de comafe que es esa confederación de ferreteros madrileños que ha conseguido a través de la unión de una cooperativa pues conseguir acceder a esa economía de escala a bueno pues a ese modelo de negocio de gran corporación pero trabajando con pequeños cooperativistas y por último ricardo rodríguez va a debatir en esta mesa pues el sinsentido que tiene esa persecución de los autónomos trade la empresa necesita autónomos y sin embargo las administraciones parecen empeñadas en hacer desaparecer esta figura así que os espero sin más este domingo 8 de marzo aquí en es radio en mundo emprende de 7 a 8 de la mañana y y y y y y y y